Convulsiones Una convulsión es la pérdida del control del cuerpo causado por la actividad eléctrica irregular en el cerebro. Las causas comunes son las enfermedades, las heridas, la fiebre y la epilepsia. Aunque las convulsiones parezcan alarmantes, usted nunca debe tratar de refrenar a la persona. En vez de eso, el cuidado de primeros auxilios se enfoca en proteger a la persona de herirse más y en manejar mejor su vía respiratoria. Si una persona tiene una convulsión o un ataque, usted debe A. Colocar un objeto entre los dientes de la persona B. Refrenar a la persona sujetándola C. Quitar los objetos del área y proteger la cabeza y la vía respiratoria de la persona La respuesta correcta es C. Quitar los objetos del área y proteger la cabeza y la vía respiratoria de la persona Mueva los objetos o muebles cercanos que puedan causar heridas adicionales fuera del área Proteja la cabeza de la persona Utilizando un objeto suave, tal como una almohada o ropa Si hay sangre, vómito o saliva en la boca de la persona Coloque la persona en la posición lateral de seguridad para vaciar la boca Al contrario de lo que muchos creen, usted nunca debe procurar colocar un objeto entre los dientes de la persona Ya que existe una pequeña posibilidad que la persona muerda su mejilla o su lengua suficientemente fuerte para causar un sangrado severo Llame al 911 si La persona no puede recobrar el conocimiento La convulsión dura varios minutos La persona tiene convulsiones repetidas La causa de la convulsión es incierta La persona es diabética La persona está embarazada La persona es un niño o un bebé Las consideraciones especiales para las convulsiones Las convulsiones febriles son causadas por fiebre alta Y pueden ocurrir si un niño o un bebé experimentan un aumento rápido en su temperatura corporal Refresque el cuerpo con agua de temperatura ambiental Y utilice medicamentos tales como paracetamol para reducir la fiebre Aunque la mayoría de las convulsiones febriles no son fatales Un médico debe ser visto inmediatamente Gracias por ver el video